¿Qué es la convocatoria? Sorpresa, muy pilas los chavos y con muy buenas propuestas, calidad y muy muy claro el tema de lo que es la fotografía de prensa. El tema de la era digital en la fotografía es meramente una herramienta. Ya ahorita estamos en el momento de perder ese temor si la época digital, la época de los rollos de película. Ahorita realmente lo importante es lo que están tomando los nuevos fotógrafos, los fotógrafos en general. Y creo que realmente ya todo el mundo está en esa dinámica de preocuparse más por hacer buenas fotografías en vez de estar preocupándose por cámaras digitales y todo eso. La esencia de la fotografía es lo que retratamos, lo que estamos documentando el día a día en las calles, en nuestro entorno. El tema de la fotografía en general es tan democrático que cualquiera podemos hacer fotos con cualquier dispositivo. Pero lo importante es saber qué tipo de fotografía es la que vamos a difundir como nuestro trabajo, como nuestra propuesta. Cuando un fotógrafo logra en su imagen tener tanto información y composición, hacer una foto atractiva, pues ya es un exitazo para ese fotógrafo. Bueno, pues en general a todos los amantes de la fotografía el consejo que siempre doy es estar viendo y viendo imágenes tanto en internet, en concursos, en exposiciones, en libros, para ir haciendo esa cultura visual. Si queremos trascender en fotografía, sí tenemos que tener claro qué se está haciendo en otros lados. No cerrarnos a nuestro pequeño mundito muchas veces es lo que nos hace un daño. Ver el trabajo de los demás es lo que nos ayuda para crecer siempre. ¡Gracias!